Proclamación Decreto Educacional Número 82 Todos los estudiantes serán sometidos a un interrogatorio acerca de supuestas actividades ilícitas Pasa, hijo. ¿Quieres una taza de té? Concéntrate en un punto fijo ¡Expelearmos! ¡No es expeliarmos! ¡E intenta! ¡Expelearmos! 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 No pierdas la concentración Eso es Hazlo así No es nada No es nada ¡Desmayo! 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 Decreto 98 Los que deseen unirse a la brigada inquisitorial para subir sus notas, inscríbanse con la suma inquisitoria ¡Diminúenlo! El trabajo duro es importante Pero hay algo aún más importante ¡Desmayo! La confianza en ustedes ¡Expelearmos! ¡Debicorpus! ¡Expelearmos! Piénsenlo de esta forma Todo gran mago en la historia ¡Debicorpus! Comenzó un día Sin ser más que lo que somos ahora Estudiantes Si ellos lo hicieron ¿Por qué nosotros no? ¡Desmayo! ¡Expelearmos! 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 ¡Desmayo de escobas! ¡Reducto! ¡Expelearmos! 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 Fantástico, Neville Muy bien hecho ¡Felicidades! Estuvo increíble, ¿verdad? Compañeros Es todo por ahora Nos volveremos a reunir Después de las fiestas Sigan practicando Lo mejor que puedan Y... Muy bien hecho Todos ¡Qué gran trabajo! Bien hecho Gracias Se vio después de Navidad Me voy a casa Nos vemos en la sala común Muchas gracias Hasta luego Feliz Navidad Gracias por todo